¿Qué es el sentido de la seguridad? Para mí es eso, es el feminismo, es el feminismo, es lo que hacemos siempre, no es ellos con nosotras, somos todos los mismos, hay que transformar entre todos, entonces mientras estemos todas asumidas, la dieta pasa a ser un otro. ¿Qué es el sentido de la seguridad? 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 que para mí me resulta que está bueno para el taller pero para mí, tiene 7 años porque tiene los pasos de toque con el libro y para los 7 años, teníamos modo de filmar y los que vean que se van a terminar el toque y les digo, no, no para nada ¿para qué era el juego? porque era de 2010 bueno, primero que después de que me queden editaron y me dijo como no viejo me dijeron, porque nos siguen representando así dice, los adultos siguen diciendo que nosotros no podemos opinar y esto ya hay cuatro años, ¿no? El taller de la publicidad y los que me decían pero yo en el 2019 como presidente pero no puedo opinar pero me dicen que me callen porque no sé digo, todos los primitos con defectos digo, de verdad todos los colores políticos escuelas privadas tienen un montón de opiniones pero con muchas opiniones sobre la política sobre lo que piensas sobre lo que crees y con muchas quejas en torno a nosotros cómo nos representamos cómo nos miramos lo que opinamos de ellos cómo todo el tiempo estamos hablando de ellos como si ellos no estuviesen y eso me lo marcaron todos les digo como y estos libros también aportan a cómo pensamos esas infancias a qué es lo que tenemos que representar cómo nos vamos a vincular con esos sujetos, ¿no? que son sujetos de derechos no de ahora hace 100 años digo, bueno, ¿cómo hacemos por lo menos en... ¿cómo hacemos para relacionarnos con esos sujetos que están reclamando que existen? y después pensando en los movimientos de mujer porque ahí también, digo pasa que personas que pertenecemos al movimiento de diversidad así es que hay un movimiento de diversidad digo, en esos términos de gay, lesbianas trans, sexuales etcétera podemos y somos parte de un montón de manifestación de marchas de protestas y cada vez que hacemos algo no vemos eso en el Estado también tiene que ver con los propios Estados Unidos los sindicatos sí discuten secretarías de igualdad de oportunidades que se tienen que ver con género de género pero les cuesta mucho discutir la diversidad les cuesta mucho nombrar a compañeros gay, lesbianas otra vez hace poco estaba en Chile con compañeros de la FEDRU que es un compañero de sindicato de profesionales de la salud allá y claro en Chile se está debatiendo lo del matrimonio porque Vallelec presentó la ley de matrimonio voluntario y ellos querían sacar un comunicado lo primero que responden los dirigentes yo un poquito estaba ahí lo primero que responden los dirigentes fue ¿para qué nosotros que somos un sindicato de salud vamos a hablar de la primera vuelta? ¿no tienen afiliados? igual en Argentina y en la Cuba igual también igual cuando teníamos que hacer la marcha hubo la mayor parte de la diligencia del sindicato nuestro dijo no tiene nada que ver con el sindicato este tema y solo el secretario fue en el área y en ese momento la secretaria de junta que era Gabriela dijeron vamos a la marcha y vinieron ellos dos con una cantidad de compañeros que tenían pero también el debate era ¿por qué los sindicatos debemos estar hablando de esto? ¿qué tiene que ver con la vida del trabajo? bien y eso señala el tabú a eso iba digo como ser mujer también tiene una cuota de poder cuando por ejemplo podés ser una mujer digo porque hoy por hoy hay una representación pero una vuelta la representación de una mujer que disputa moda con otra mujer que se encuentra en el poder o en otro país con una mujer que representa lo modosito la madre la subisa la buena pero fuerte porque es agarrida porque es madre digo hay una representación pero también hay una rueda de poder en ese lugar las mujeres que responden las mujeres heterosexuales pueden responder fácilmente y eso hace que sea más fácil que las mujeres se unan pero no que se solidaricen con la lucha que nosotros hacemos y la marcha el orgullo siempre invito la verdad que las mujeres heterosexuales no vienen si vienen porque están comprometidas ya porque están organizadas en la organización social los sindicatos no vienen no tengo porque no hay una columna sindical digo dos padres de sindicatos uno atrás del otro digo no tienen afiliado bueno parecerá que no pero ahí cuando atraviesa ese tabú que no logramos quebrar y que al día de hoy no logramos quebrar hay varias cosas me parece no logramos quebrar ese tabú o sea más complejo también o sea no logramos romper ese tabú pero logramos dos leyes fundamentales y no logramos el de abuso o sea si bien somos muy poderosos en un sentido somos muy débiles y en otro y quizás o sea y me parece que son cosas para que por lo menos que las vencemos y como también los movimientos por la diversidad sexual cuantos de ellos se achicaron se desgranaron pos haber logrado esas leyes y también es como todas las cosas para revisar todo para revisar y ustedes no también te acuerdo como obviamente en esto ¿no? el tabú gigante que no estén ahí y todo lo demás y y que sí que las mujeres tenemos como movimientos las mujeres yo no lo consigo como las mujeres pero como las mujeres tenemos un lugar que invita a la asociación más fácilmente porque somos la mitad ¿no? y que esa unificación que no nos nos hace poderosos en un sentido y nos hace muy débiles en el otro porque además en nuestra entre las mujeres es donde se espera que seamos nosotras las que resolvamos la tarea de cuidado no lo he visto en el FEDT no se piensa en ese movimiento aunque ahí dentro se piensa en estas o sea la estructura económica la desigualdad la estructura desigual económica que está montada sobre ese movimiento sobre esa humanidad no sé cómo así incluye lineal etc pero que se monta ahí en esa humanidad entonces eso hace también algunos niveles por un lado de sí como decimos de poder porque son las que tienen como una dominación muy clara no sé muy contundente muy unificadora más que clara muy unificadora y a la vez nos hace débiles porque somos el porque tenemos eso porque no se logra la analización del aborto y se logra la ley de identidad de género si hablamos de los cuerpos por una unidad con una unidad y aborto no lo sacamos son temas para que nosotras y nosotros podamos pensar creativamente como parte de nuestros propios procesos sin yo creo que sin las condiciones que generó el movimiento LGTBI nosotras ni siquiera hubiéramos logrado avanzar todo lo que avanzamos con el ni un a menos por ejemplo o sea no lo hago por eso así como no hubiera avanzado el ni un a menos sino existía la etiquetera de los noventa porque no tenés ni idea de la etiqueta de ti ni es que no hay nada ¿cuál era el movimiento de LGTBI? claro en el movimiento de LGTBI también una lucha interna en un momento a ver no era LG era GL esto también fue una discusión hacia adentro nosotros yo estaba visitando el feminismo la letra de la feminista y decíamos ¿por qué la marcha de los Cuyo eran pijas gigantes y digamos esa salvación de los masculinos era como malocéntrico claro como esto era lo que dominaba también esto se dio y las lesbianas feministas mucho hicieron hacia dentro del movimiento LGTBI también para decir ok las mujeres acá estamos o las construidas mujeres acá estamos y también son las lesbianas son las lesbianas feministas también las que han hecho grandes aportes teóricos para pensar no solo la sexualidad como el sino el matriarcado la economía el cuidado son también las lesbianas feministas que también han hecho eso ¿de acuerdo? completamente y además la importancia si tiene en esto la importancia de no entrarse cuando a veces empieza esta burla uy ahora es una y hay el infinito y otra y otra está perfecto porque hace falta nombrar todas esas identidades que un día las identidades sean tan múltiples y nos relajemos en la identidad hace falta nombrarla y hace falta ponerla E después de la G y hace falta es una lucha y después exacto son luchas y son disputas y son digamos son nuestros territorios y ahora yo me gusta por los talleres que dos que por general últimamente son como sindicatos en los que todo el tiempo tengo que fingir una heterosexualidad que no tengo todo el tiempo tengo que hablar sobre eso hacer como un sí me hacen los chicos de mi señora yo hago como que sí que tengo hijos tengo un montón de hijos o sea y yo tengo diferentes historias según el taller pero todo el tiempo tengo que hacer eso porque sé que me baja el precio político de lo que yo estoy diciendo de lo que quiero plantear como un no hay compañeros valores estoy todo el tiempo simulando la heterosexualidad que me otorga poder y me pasa no los dos ámbitos en los que yo siempre me presento como un punto feminista lo que sea me pasa en el ámbito sindical y me pasa en el ámbito sindical y me pasa en el ámbito sindical desarrollar esa estrategia y que no la voy a desarrollar exacto ahí tengo la idea de la voz no, bueno un poco viejo ya mi la cuestión no lo he cortado que tomaba un poquito lo que habíamos hablado que nos toca como un doble desafío que parece que tiene que ver con transformar y confirmar realidades usando reglas viejas porque usando reglas y lógicas viejas en este mismo juego de ser andales y de ser andales y crear reglas en el mundo en el mundo transitar mientras tanto este desafío mientras vamos dando los pasos seguir construyendo las mismas reglas que a la vez o sea son reglas de que sea que hay las reglas que están predominantes pero bueno es este desafío que estamos andando a esa esa cosita en función de lo que decía ahora Guille yo en principio quería decir algo porque después no lo dije un poco lo de compañeras dirigentes que terminan siendo como masculinas o adoptando posiciones masculinas para poder llevar adelante la función que les toca ¿no? me parece que esas compañeras mujeres también tienen una construcción y que muchas veces nosotras somos muy críticas de ellas y me parece que eso es una mirada que como mujeres que estamos transitando el feminismo deberíamos modificarlo y si podemos entender lo difícil que es para Guille lo que le toca vivir me parece que también tendríamos que ser muy solidarias con esas compañeras que tenemos que les debe costar y les habrá costado mucho pararse en el lugar que les tocó pararse ¿no? y que también viene con una construcción y una historia de vida ¿no? que tampoco cualquiera puede pararse porque una puede pararse en una postura en un instante cuando hay otras que sabemos que tiene como una construcción muy grande y por ahí es más habitual que tienen esa postura también la debe sacrificar a ellas mantenerse ¿no? y me parece eso que está buenísimo lo pienso yo al revés también por ejemplo yo no tengo una postura de ponerle masculina claro por eso como una crítica masculina o que es lo masculino que es lo feminismo ¿no? que es una cosa y otra pero también hay un uso de heterosexualidad pero también hay un uso de heterosexualidad cuando discuto con los campesinos como una reformosa hago uso de mi heterosexualidad cuando discuto con un grupo de mujeres que veo que están duras de la ream también hago uso de esa así como el niño tiene que hacerse heterosexual yo también hago uso de mi condición no me masculinizo en determinada no sé cómo llamarme no sé cómo decir al contrario al contrario utilizo esa carga heterosexual casi 100% soy casi 100% así que casi pero bueno yo hago uso de eso lo hago todo el tiempo para llanar lo mismo que hace Guille parceando yo también hago uso de ese poder ¿no? porque sin eso también me costaría más y después voy a hacer muy cortito porque no sé no me voy a mirar el tercero bueno hace un poco como carne y esto me trae otra lógica también donde me cuesta yo escondo como el Guille esconde su heterosexualidad yo escondo el que no como carne porque me baja el precio por el momento pero en serio me baja los precios con el piso pero baja con mis parteneres amorosos también me baja con mis parteneres amorosos me baja con mi compañero de militancia si quiero discutir política encima que tengo que ser la que yo soy que ya es una caca pensando en no en el capital federal pensando en todas las provincias del país con compañeros de otra clase social indistintamente de la casa entonces me dieron yo no como mucha carne él come el pan y le digo ¡papá! 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 la historia de la chicha de la chicha pobreza vino el día del día y tarde los compañeros de los vecinos de su esposa me dieron había solo una carne así dos varones que se querían sumar varones no antipatriarcales varones de manota entre los vecinos que decían cosas se burlaban de los putos así o sea esos hombres que también los quiero para nosotras y para nosotros porque es ahí donde están nuestros compañeros nuestros hermanos y hermanas esa gente a quien como decían el Uli no es lo mismo ¿cómo me dirijo a ella? ¿cómo me dirijo para mi guille? ¡ay! ¿cómo hablar y decidir el detalle de la gente que este esto ella viste que ¡ay! que vino así que no sé qué todo todo lo que ocurra es decir que traen una carne así lechuga y vino entonces claro ¿qué hago? ¿cuándo? lo digo no pongo la carne me compro la lechuga y me tomo tres vasos de vino entonces yo me voy a hacer una cultura alcohólica pero es importante o sea yo me tiré un chupedo y entre ellos pero algo algo de algo de no de nada yo tenía que hacer algo que me diera poder ante ellos ¿no es verdad? ¿no puedo yo ante ellos sobre qué ya si yo les digo ah les cuento una voy con el candidato compañero mío bueno vamos a una charla política donde están todos los días con un departamento de mi provincia Santa Rosa de Caracolchipa bueno todos ahí todos los periodistas y los demás se quedan en política a ver qué dice esta siempre porque o sea a mí me respetan no es que no haya un respeto al contrario porque me respetan políticamente pero mi parte disobutiva es para ellos muy disruptiva aunque no aunque yo cuando me entro a ser solidar ¿no? vaya escuchaste esta llegan llegamos y vienen y ponen una mesa que enorme llena de torta ah bueno y en caso había realizado la reacción dice que un compañero muy piola muy progre que se yo muy batallado se sienta al lado y es heterosexual el luchador que nos conocemos por el tema de la religiosa se sienta acá y viene otro se llena y le dice ay qué linda qué linda mesa cuántas torta y dice otro amigo mío que es el teatro heterosexual dice y es que donde va la chicha se llena de torta siempre todo el mundo quedó y el otro reclore que estaba al lado y viene ese qué linda chicha qué hace porque iba a quedar mal y le dije nada absolutamente nada o sea no había nada pero lo que se puso gordó y él no sabía cómo explicar que la que él trajo era heterosexual ahí está pero ahí se marca dónde están nuestros problemas de eso como allá aquello acá esto acá otra cosa en cada lado todo eso está mezclado entonces no solamente está la herieta sino están todos estos pensamientos incluso los pensamientos más fascistas están en nuestros propios compañeros y compañeras entonces esto ¿qué tal esto se tiene que dar que el otro con un chiste tonto realmente de todos modos era tonto ¿no? decir eso o cuando en un cierre de listas un gran capo progresista piola super piola progres diga vamos a vamos a hacer una polla aparte con plata dice vamos a hacer una polla con el criollito y a la chica le vamos a dar una cita eso pasa no pasó asesinar pasó ahora en el cierre de listas yo tengo que levantar de la cita ¡ah! 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 ¿qué puede hacer con ese sujeto? es tu compañero o sea parte de un arraso político tuyo y ese tipo dice pero la urbanidad ¿quién puede ser? atrasas 40 años o sea ni atrasas sos un atrasado punto ¿qué le vas a decir? ¡guay! te hagan pero todo eso pasa ¿no? pero ¿cómo se ve que el procliso? genial ¿eh? porque si nosotras no vivimos eso es que estamos con géneros si nosotros no vivimos esas cosas porque estamos metidos adentro de una burbuja de intelectuales feministas que nos haremos en la BCE y que hemos criticado en su vida pues bueno ¿qué hacemos con nosotros con ellos? no, pero yo le doy yo le doy a la forma de mí 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 que vos querías suscribir a esos que vosotros viene de ver a mi pueblo que es como la esposa también de Córdoba que es amiga para la vida y mis amigos que nos estamos viendo y para ellos yo fui la decisión muy rara entonces una pregunta ¿cómo se habla de vegetariano que son de Córdoba? ¿qué dice ahorita porque le he conocido a los 40 años de Córdoba? por eso bueno será verano también ¿no? también también un pueblo que vive al campo y del... no, yo tengo que ser aparte de que no me es hecha por eso o sea fíjate en la ciudad pero fíjate eso no se acorda la pregunta ¿qué es lo que eres? ahí se se reactualiza imaginate si nosotros nos ponemos a ver todo lo que hay en nuestras vidas cotidianas además de tener una riqueza infinita que tiene que hacer que no nos deprimamos nunca tanto políticamente eso digamos también nos va a haber las propias contradicciones y culturales y aparte ¿quién tenía más traducciones campesinos cuando me dio la carne o yo cuando no le dije que comía carne? ¿quién tenía más traducciones? yo no sé hasta el día de hoy la próxima no como carne soy corta la mujer no, pero ¿quién tiene más traducciones? ¿cómo hacemos con todo eso? porque para mí ¿qué quiero yo tener ahí? alguna foto de poder alguna foto de poder me tengo que reservar para discutir con ellos y el poder que yo tengo es el poder de mi de mi inteligencia de mi amor por la transformación de mi amor por ellos mismos ¿por qué tengo que andar diciendo si como carne o no como carne si soy heterosexual demostrándome es un prejuicio también a la vez que hacia adoptar todo esto qué sé yo cuando nadie se preguntó el día de las tortas si yo era torta nadie me lo preguntó creo que todo que yo me hiciera pero eso quedó ¿entendés? queda ahí circulando y me respetaron no pasó nada pero mi compañero es el prejuicio de mi compañero más que el día yo de todo ese lujo el prejuicio de él es alto con una naturalidad ¿verdad? ¿cómo explico que no sos? entonces bueno tenemos nuestros prejuicios que también de que bueno ¿cómo no podemos hablar? bueno también hay que decir algo brevemente problema que trajo la compañera de la comunicación que hagan a los pueblos escenarios de parte y también dentro de la comunicación sabemos que están gobernando con aseos que hay multitud de intereses y también se presenta a los pueblos escenarios que tiene que ver con que en noviembre en el norte se trae a 60 se trae el problema que hace que fuera a los pueblos de las comunidades indígenas sabemos que muchos terremendientes son plantelos fresqueros que la tierra está haciendo justamente con eso es crear un sentido común que sabemos que no saben hacerlo para que cuando llegada a los momentos caiga la ley que no se lo robe y que vayan con los pueblos escenarios y un poco que es avanzar en materia del pueblo indígena de las pueblos civiles en Argentina y San Padre y también entiendo que la política de la comunicación para que empiezan a estar en el estado del territorio y no yo igual sabes que hago como una crítica porque yo me enteré mucho de esto por una compañera que es antropóloga que trabaja con Tolina Tolina se llama una compañera que es Wichi y ella se contacta con el mundo claro que es una compañera que es una compañera que es una compañera de despedida para también entender que en marzo se llama a todos sigo la compañera la muni me llama me cuenta todo esto yo la voy a tener lo que me pongo en tanto ya no estoy en contacto hablé con la senadora que hay que hablar visito lo taré y me tocaba a mí la dice pero no se sabe nada entonces hay que visibilizar eso porque justamente es más cómo será y no se sabe que yo hablando con la comienza hace 15 días no lo até a todo esto me lo até porque me lo haces vos acá no lo tengo atado al reordenamiento territorial a Santiago de Donado a nuestro no se sabe porque los grandes medios no se dice pero tampoco lo dice no se dice no se dice no no es un canal es un canal que dice que veo pasada veo que los veo y a veces a mí yo me he dicho que me he invitado yo no me voy a grabar no yo no me voy a grabar les voy a avisar les voy a avisar que no puedo me grabar lo que es que se me está con gris yo creo que no puedo venir una bolita de la obra si se puede dar si si lo que hacemos pero esto es que la viña si no lo estamos más necesitando tanto al día nosotros mismos no tenemos proyectos que le pedía flyers que hablan normales porque ellos que hablan la verdad lo puedo con él ya lo haré lo procede y no lo lo estamos haciendo ¿no está? eso puede no lo haré 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 y uno de los primeros me ha sentido que parecía abandonado pero eso sacar el tema no lo haré no lo haré nada 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 bueno 100 minutos estuvimos hablando y pasó ¿qué? no lo haré no lo haré ese programa es que no sé del otro lado no se hace el programa que no yo lo haré en el estudio de una política de Estado de la no comunicación de los medios y de sus cosas tratar con un práctico de interés como en el instituto que llegamos hasta que en el 2006 había 340 comunidades por el público recuperada hoy son más de 880 que también es un caso que sacó la gata pero si yo me la no yo me le voy a hacer un poquito de golpe no es un proceso de organización porque es una organización por el tema del derecho a la comunicación porque el hecho mismo de la organización es un derecho a la comunicación cuando los pueblos originales o las comunidades tienen su antena para poder comunicar su estilo también por el política del Estado no tomar esos temas que para mí es un error que toda la comunicación que venimos teniendo hace mucho tiempo o nosotros admitimos que es que queremos ser cuando nos pasemos normales y queremos ser los títulos en el momento por tornadero o el país es que son nosotros me parece por ese lado que hoy por hoy porque tienen la visibilidad es tan alta y con la connotación negativa que tienen donde los pueblos realmente están a un paso de que los pueblos tienen que ser que es bueno buenos días gracias gracias aplausos